Estos chicos no son problema para nosotros, decía, son oportunidad y son víctimas de una sociedad que ha perdido el horizonte de la vida. Son chicos que tienen maltrato, abandono familiar, han estado vinculados con el conflicto armado colombiano, los niños de la guerra, son niños que no han tenido una familia, a los cuales les han sido negados sus derechos. Trabajamos por la restauración de los derechos de los niños y de los jóvenes. Buenos días compañeras, mi nombre es Valentina. Buenos días Valentina, todo el tiempo compañera. Mi vida antes era un desastre, mi vida era solo drogas, solo farras. Yo maldecía el día que llegué acá, yo lo maldecía. Para mí todo era una terapia, para mí... Yo no copiaba, yo era muy grosera, yo solamente pensaba en evadirme. Yo he ido cambiando poquito a poquito mi mentalidad. Yo cada noche le pido muchísimo a mi Dios. 5, 6, 1... El amigo mío viene de la guerrilla, él es fareño. Y yo vengo de los paramilitares. Pensemos, con cabeza fría y la paz... Uno están en un grupo armado y otro están en otro grupo armado. Y aquí venir hasta la fundación y juntarnos y saber comprender, ¿no? ¿Sí me entiendes? Que en un antes no nos comprendíamos, porque nos dábamos, era balina. Entonces, aquí no nos damos balina ni nada, ni puño ni nada, sino que nos hablábamos y mantenemos juntos. ¿Sí me entiendes? Un niño tiene un potencial infinito. Aquí funciona la terapia del amor. El niño se siente amado. Un niño que no ha sido amado en el modo justo, no puede responder en el modo justo. Estos niños y jóvenes no han tenido referentes claros en su vida. Se meten dentro de la violencia. Aquí es un centro pedagógico educativo, es un centro de acogida, es un centro de escucha. Aquí el niño es escuchado. Y sobre todo tienen la oportunidad de volver a vivir una esperanza y una ilusión. La capacidad de nacer y renacer continuamente que tiene la persona. Gracias. 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 Gracias.